Muy bien, más para el canal. En el día de hoy vamos a... Estamos yendo a la cancha de mi partido de Quiero Fútbol en el Montevideo Shopping. No, ¿qué es Montevideo Shopping? Bueno, ¿dónde? En el nuevo centro. Ah, en el nuevo centro, en el Montevideo Shopping, dije, perdón. Disculpas, mis disculpas. En el nuevo centro. Bueno, y acá estamos en el hábitat y... Vamos a pasar por la cancha de Uruguay Museo. ¿Duruguay? ¿En serio? Bueno, vamos a pasar por mi cancha. ¿Qué es tu cancha? Bueno, en la cancha de mi cuadro, ¿no? ¿Se puede decir? En la cancha de Uruguay Museo de mi cuadro, donde yo juego. Y acá está el cementerio museo, acá lo vemos. Y ahora... Acá está... Acá al lado está Exploradores. Y... Y estamos en Propios. Estamos en Propios. Y acá está la cancha. Esta es la cancha. Ya es partido, mate, me parece. ¿En serio? Mirá. Ah, toda la gente de calle es de partido, creo. Mirá. Es un puesto de otra feita, ahí también. Pa, todo, ¿eh? O sea, ¿qué significa que es un partido donde va a jugar Peñarol? Madre de... El más grande Peñarol. ¡Todo! ¡Todo! Wander, a lo mejor. Tendremos este video sin G-Torque. Sinceramente no sé cuándo... Contra quién nos vamos a enfrentar, en la apertura, ¿no? O en el clausura, en el clausura. Tenemos que hablar del partido de hoy, que vamos a jugar ahora. ¿Cómo se encuentra? Bien, 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 bien. Bien, señor Marcelo. Muy bien. Y acá estamos en una estación de Nasta. Adelante hay un coche. Un día tiene que hacer una pregunta y... Ya, ya, ya. Ahí, ya. Una estación de Nasta. De Nasta. De Nasta. Sí, no sé qué me pasa. O sea, mi apellido es de... ¿Cómo se dice? Descendencia Española. Descendencia Española. Ya, Matías, ¿hay fútbol? Sí, mirá. Sí, hay fútbol. No, no hay fútbol en la cancha directo. Ay, no se ve. ¿Qué le pasa a este? ¿Y este carro? ¿Qué le pasó a este coche? No, yo lo apagué porque no sé por qué no prendía bala. No, pero digo el coche de acá. No pasa nada, Matías. Si se rompe hay que bajar y empujar. No estoy hablando del coche verde. No, no. ¿Por qué se estacionó en el medio? Eh, no entendí. ¿Por qué se estacionó en el medio? O sea, se estacionó en el medio. Qué increíble, vos. La gente... Últimamente en Riviera están yendo como muchos... Contale a la tía Mariela, ¿qué escuchamos cuando nos levantamos todos los días? Ah, Amor de la Salada escuchamos. ¿Escuchamos la veriza o...? No es la original, no es la original, eh. Todo cambia la versión de su original. Y está muy buena, está muy buena, es de rock. No, no es de rock, tipo... Y acá estamos en un lugar donde nunca pasé, acá hay una plaza. No vamos a terminar, aunque vayamos tres minutos. Espero que les esté buscando... Que les esté gustando el video. Son 17 minutos de viaje, pero como ven, no vamos a hacer 17 minutos de viaje. Vamos a hacer 5 minutos, a lo mejor, por ahí. Porque a nosotros nos vamos a hacer vídeos muy largos. Nada, acá estamos pasando por otra plaza. Otra plaza. Ahí está. No, es la pregunta a Mateo. Sí. Ahora vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 No, cuantos, 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 cuantos. Cambia todo en este mundo Cambia el clima en todos los años Cambia el pastor en su rebaño Y así como todo cambia Eso cambia y no es extraño ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo dice? No es tan cajado, tan cajado ¡Vamos! 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 Y así como todo cambia Eso cambia y no es extraño Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste Deber de la primavera Cambia el clima en su carrera Cambia el clima en su carrera Cambia el cabello y el cielo Y así como todo cambia Eso cambia y no es extraño ¡Vamos! Ahí está Mirá, ahí está ¿Cómo va, Mateo? Amor de la ensalada De la relaja Este es una velilla Amor de la ensalada Bueno, nada A ver, todavía no empezó ¡Gal! Hace un largo tiempo, te noto distinta Hace ya bastante, que no soy la misma Grita que falsante, yo caí en tu juego Linda pero falsa, como un chino negro Y me maté, que te amo, eres el suyo más jugado Me piensas de amor, me vuelve y creí Me cambiaste la jugada, tu amor era de la salada Yo sé que en la etiqueta estaba, pero no era original Me cambiaste la jugada, tu amor era de la salada Te pregunté si se echitaba, y ya no se puede cambiar Continúa por Bulabar José Batlle y Ordóñez un kilómetro y medio Nada, ayer cortó la música Yo caí en tu juego, linda pero falsa, como un chino negro Y no voy a negarte, que te amo, pero sucio más jugado Me pintaste la jugada, tu amor era de la salada Yo sé que en la etiqueta estaba, pero no era original Me cambiaste la jugada, tu amor era de la salada Te pregunté si se echitaba, y ya no se puede cambiar Se terminó la canción Por eso vamos a ir Terminando el video Bueno, espero que les haya gustado el viaje, la canción, la música Espero que no tenga el copyright Espero que no tenga, porque si está en Youtube no creo Y nos vemos